Bueno, buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy tenemos una visita especial, hoy nos visita Hernán Lecher, el exdirector del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, Magister en Economía Política de Flaxo, contador, dirigente político, la conducción lo va a realizar la doctora Tamara Besares, ella es abogada laboralista, periodista. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar, a la doctora Adriana Busione, al doctor Iván Pérez Morelli, a la doctora Ana Parrota, bueno, muchas, pero muchas gracias por estar y muchas gracias a todos y a todas que están del otro lado por Facebook Live. Bueno, gracias y te paso la conducción, Tami, así la realizas. Gracias, gracias Hernán por estar, un cariño grande. ¿Dónde estamos? Buenas tardes a todos, a todas, me estaba desmudeando. Bueno, antes que nada, como siempre, agradecer estar en este espacio de reflexión, que me encanta, no solamente porque somos todos colegas, algunos no son colegas, sino porque nos invita justamente a la reflexión, a las entrevistas a personas que tienen que ver con Hernán, por ejemplo, con la gestión pública, que producen información, que realizan informes con análisis empíricos valorables. Ahora le vamos a preguntar a él, que específicamente Andrea ya lo presentó. Él tiene una larga trayectoria, no solamente política, sino que lo que tiene que ver con la intervención de distintos organismos estatales, y nos puede contar, le podemos preguntar, y los invito a ustedes a que lo hagan, tanto de la realidad social, la realidad económica, como también, yo quiero que hablemos de su gestión en San Martín, de cómo ve al ciudadano de a pie, vamos a tener una charla un poco variada, los invito como siempre a sumarse, a hacer consultas, a ver a las bailes leyendo, porque también lo que nos interesa es que esto se haga participativo, que sea interactivo, y que podamos aprovechar esta entrevista y a Hernán Lecher, que lo tenemos acá, que nos dio parte de su tiempo, con lo cual le agradecemos muchísimo, y lo presentamos. A ver, Hernán, no te veo porque estoy en celular, pero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tamara? Agradecerles por la convocatoria, por la invitación, la verdad que un placer, un gusto, me parece que está bueno tener algún momento de reflexión en un momento de la Argentina en particular, de nuestra vida, donde en general, desde la comunicación, siempre es todo muy acelerado, lo cual no abunda, la cuestión de la reflexión, así que en ese sentido, toda instancia de análisis crítico, que permita algún proceso analítico, para mí siempre es interesante, así que agradecerles la convocatoria y la invitación. No, bueno, el agradecimiento es nuestro, sabemos que tenés una agenda súper ajustada, por eso te agradezco que te hayas tomado este tiempo, y ya que hablábamos, y empecemos a ponernos un poco en tema de lo que es la realidad social, ya hablábamos de esto, del espacio de reflexión en este momento tan particular para todos los argentinos y las argentinas. Te pregunto a vos, que me lo vas a saber decir más que nadie, cuando hablamos de crisis, hablamos de oportunidades, ¿esta pandemia puede llegar a ser una oportunidad para ver una Argentina diferente, una Argentina quizás mejor? Definitivamente sí, yo creo que en realidad cualquier crisis lo que abre es un debate, abre la posibilidad de determinadas discusiones, y en eso, bueno, yo soy más odonelista, no sé si vale el término, pero Odonel es un pensador que siempre ha planteado que en general, por ejemplo, el Estado es el resultado de las disputas entre distintos sectores de la sociedad, es una especie de arena de disputa constante que permite posicionar en un lado o en el otro, bueno, en este caso el Estado, o él hace referencia al Estado, ya que estudia esa cuestión, pero me parece que es válido, en términos generales, una crisis, lo que te pone sobre el tapete algunas cuestiones, y esas cuestiones pueden salir para un lado o para el otro, por ejemplo, ¿a qué me refiero para no ser tan abstracto? Hoy estamos discutiendo en el mundo, si cortó un minuto, seguro te entra una llamada o algo, o se me cortó un minuto. Bueno, muy interesante, muy interesante, yo la veo ahí a Adriana que quería decir algo, muy interesante lo que estaba comentando, y la verdad vos a Adriana lo conocías cuando él se postuló para intendente, ¿no? Sí, pero ahí se conectó Hernán otra vez. Ahí volví, ahí volví. Me entran los llamados y se corta la comunicación. No, lo que decía es, estamos en una etapa donde se discute, por ejemplo, entre otras cosas, si aquellos que tienen más patrimonio tienen que hacer un aporte, no sé, en el caso de la Argentina extraordinario, pero hoy es un debate mundial. Fíjense que a lo largo y a lo ancho del mundo estamos discutiendo cómo se financia finalmente, no sé, la política del Estado, en definitiva, ¿por qué? Porque algo que puso blanco sobre negro el COVID fue la desigualdad. Cuando uno, y por qué digo, esto puede salir para cualquier lado, ¿en qué sentido? Es decir, es un debate. Cuando pasó algo parecido, ¿no? Con pandemia, pero tuviste una crisis económica significativa a nivel global, como fue la del 2008, también se discutió algo parecido. Y hubo movimientos en algunos países del mundo que decían, che, hay un nivel de concentración patrimonial fenomenal, que es hasta anticapitalista, y eso es un problema para la evolución de la economía mundial y demás. Y nosotros, de hecho, estamos haciendo un informe hoy, que da cuenta de que, a pesar de que hubo esa discusión en ese momento, no solo no cambió nada, en general, hasta, aunque moderadamente, pero aumentó la regresividad en positivo, o al menos no aumentó la progresividad en positivo. Es decir, aquellos que más tienen, hoy, 10, 12, 13 años después, no pagan más que en aquel momento. En conclusión, quedó, si querés, ahí, como un debate que se dio en parte de la sociedad, pero que no modificó ninguna estructura. No está claro que los debates habilitados por el COVID, o por la crisis que lleva esta pandemia, salgan para algún lado en particular. En principio, lo que podemos concluir es que abren el debate, abren esta discusión en algunos aspectos, y dan la impresión que hay una revisión crítica, por ejemplo, del financiamiento, sobre quiénes recae el financiamiento, para ser más preciso. Uno de los aspectos que habilitó justamente esta discusión, creo que detrás de las discusiones de pobreza, las discusiones vinculadas al desempleo y demás, también están atadas a esta cuestión, y se ponen nuevamente en valor, por ejemplo, y más en clave económica, cómo se reactiva y quiénes son los beneficiarios de la reactivación. Esto también tiene mucha vigencia hoy en la Argentina. Bueno, habilita muchos debates. Pero me parece que, de nuevo, no está claro hacia dónde sale, lo que está claro es que la crisis te empieza, o te pone sobre la mesa una serie de debates. No te estoy escuchando, Tamara. Te decía que te paraba un poquito, porque nos íbamos por la rama económica, perdón, se mutean, porque estoy al celular. Nos íbamos por la rama económica, hay muchos abogados, abogadas, quizás se pierden un poco en tu explicación, que es detallísima, pero lo que te quiero preguntar es, hablabas del aporte extraordinario, y de esto, de la necesidad de las reformas. ¿Vos creés que esto va a dar el puntapié? Primero, hay mucha gente que no sabe lo que es el aporte extraordinario, si me lo resumís, quizás, sucintamente, como para que todos te podamos seguir. Y segundo, si vos creés que esto va a dar el puntapié a una reforma tributaria, lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo hoy en día, esta discusión sobre alícuotas a nivel mundial, esta discusión de la distribución de la riqueza, de los ingresos y demás. El aporte extraordinario, las grandes fortunas, es básicamente una ley que se votó hace algunos meses atrás, que lo que establece es que aquellos patrimonios individuales que superen los 200 millones de pesos, deben tributar por única vez, bueno, una alícuota determinada, dependiendo de qué patrimonio tienen. La única, en términos generales es eso, la única observación, para no confundirse, es que es una ley que toma las valuaciones de los patrimonios, como lo plantean bienes personales. Hago esta aclaración porque a veces uno dice 200 millones de pesos y no parece tanto, pero el asterisco justamente no es menor, las valuaciones son tales como las prevé el impuesto a los bienes personales, que entre otras cosas, por ejemplo, para los bienes inmuebles, es el valor de compra, es decir, compraste una cosa hace 10 años, hoy no tiene prácticamente valor en el impuesto, en ese impuesto, que es el origen de la valuación del aporte extraordinario. Con lo cual, esos 200 millones, en medio sui generis, digamos, es un límite, medio sui generis en el sentido que depende de cómo conformes tu patrimonio y demás. Acá en Argentina, hubo varias detractores del tema de, cuando hablamos de aportes extraordinarios, cuando hablamos de impuesto a la riqueza, como se dio a conocer, obviamente siempre hay un gran debate que se arma. Me gustaría por ahí que nos ilustres un poco, sé que lo sabés, porque sepa, se ha encargado de eso, a nivel mundial, ¿cómo viene el tema de impuestos a Argentina versus otros países, versus impuestos, por ejemplo, a la herencia, u otros impuestos similares que pueden afectar el bolsillo de los que más tienen? Antes de eso, respondo a la segunda parte y lo que me preguntaba. Yo sí creo que esto debería habilitar una reforma impositiva. Sí, creo que sí, nuestro sistema es profundamente desigual, si se quiere. No es cierto, y ahora retomando un poco la segunda parte o esta última pregunta, no es cierto que la Argentina tiene más presión fiscal. probablemente tenga peor distribución de la presión fiscal que otros países. Yo soy de San Martín, ustedes lo saben, muchos de los que están participando son de San Martín, San Martín es un distrito esencialmente industrial pyme. Es razonable que una pyme, la pyme de la vuelta de mi casa, Millaner, que está a una cuadra de mi casa, debe ser una empresa que debe tener 300 trabajadores, Daniel Millan, su dueño, un loco que laburó mucho y que labura mucho para construir esa pyme, una pyme que la verdad los invito a que la visiten, es hermosa. Ahora bien, es razonable que la presión impositiva que él tiene sea similar a la de una multilacional y me da la impresión que no. Me da la impresión que no es muy razonable porque la verdad que tiene menos herramientas para, digamos, enfrentar en un mercado altamente concentrado como en general son los mercados argentinos con la misma presión impositiva. De nuevo, me corro, esto es una opinión individual, hay mucho debate al respecto, yo me corro respecto a aquellos que dicen que la Argentina es un festival de impuestos y bla, bla, bla. Me parece que ahí hay un gran desconocimiento de lo que son la mayoría de los países. De hecho, uno de los relegamientos que hemos hecho nosotros, los países de Europa, por ejemplo, en términos de impuestos a las ganancias individual, están en promedio en el 45%. Acá es confiscatorio arriba del 33%. Bastante raro, digamos. En general, sí, aquellos países tienen menos tasa del impuesto a las ganancias a las corporaciones, pero ahí también, ojo, porque Biden acaba de proponer una tasa mínima para las sociedades del 21%. Acá en la Argentina se está votando la ley que segmenta la alícuota del impuesto a las ganancias en la cual el 80% de las sociedades, las sociedades pymes, van a pagar 25%, no muy lejos de ese 21% que mencionaba Biden. No hay un proceso tan distinto a pesar de lo que se debate mediáticamente, que a veces no tiene tanto rigor y que tiene algunos titulares ampulosos, pero que tienen poco argumento detrás. A mí me parece que en ese sentido la Argentina debería avanzar en esquemas de mayor progresividad y a la vez donde las presiones fiscales no sean homogéneas para cualquier agente porque la realidad de los distintos agentes no es similar en general. Si me corres un cachito desde los sistemas tributarios más progresivos, vos deberías tener alícuotas individuales del impuesto a las ganancias o el impuesto a los patrimonios más altos, pero en la Argentina las dificultades para ese seguimiento y además que vos tenés acá un entramado con grandes multinacionales y demás, no se siente el mejor esquema. Y retomo una cosita que vos dijiste casi al pasar que para mí me parece muy interesante. Francia que debe tener el sistema progresivo más interesante a nivel global tiene una alícuota altísima del impuesto a la herencia. Si acá en la Argentina yo soy muy promotor del impuesto a la herencia digo porque eso para aquellos que te corren con la vaina diciendo bueno en realidad es el esfuerzo que yo hice miren acá en la Argentina como en todo el mundo el 90% de lo que dice eso es mentira porque básicamente es heredado. Las estadísticas muestran esto entre el 80 y el 90% de los grandes patrimonios son heredados no son del esfuerzo individual. Suele ponerse un ejemplo individual para legitimar todos los 80 o el 90% restante pero no es así. Imagínense en Francia no me acuerdo pero creo que es el 25 o 30% del impuesto a la herencia es decir o más básicamente cuando fallece el titular de todo ese patrimonio un tercio se lo queda el Estado imagínense lo que sería acá en la Argentina ahora eso es tremendamente progresivo es tremendamente progresivo igual no asustemos a la audiencia que no se nos vayan los auditores no vamos a hablar tranquilos no va a pasar ahora es una cuestión una corriente se está analizando veo que sepa se está fijando mucho siempre todo el tiempo en lo que está pasando en Estados Unidos evidentemente en Estados Unidos la Argentina no se está discutiendo no se está discutiendo vamos a provocar un poco pero ni siquiera se está discutiendo bueno ya tengo mi opinión que no la voy a contar porque no se la he entrevistado dejamos a vos vos crees que se debería discutir es que me parece que hay que darle un poquitito de honestidad al debate esto me parece me parece razonable me parece sano que nosotros discutamos cómo recae el esfuerzo de cada uno de nosotros para aportar al gasto común me parece razonable eso en general no se discute es una cosa que tiene mucha opacidad y me parece un error creo que es razonable hacerlo está siempre atravesado en el debate público por intereses y de acá no quiero generalizar pero en general el poder concentrado tiene intereses creados en esto y juega su partido esta es la realidad hace un ratito y me atrasé porque estaba hablando con un periodista de la revista noticias que me preguntaba un poco al respecto y yo le decía que justamente los niveles de concentración que vos tenés en la Argentina distorsionan cualquier debate y en general por ejemplo con el sector agropecuario hoy sale una nota en la nación en la tapa de la rentabilidad adicional esta corre por mi cuenta del valor de los commodities que están volando hoy en el mundo claro pero eso siempre va a pasar pero lo que no dice esa nota es que estás dirigiendo te paro te paro un segundo porque vos te apasionas por la economía y acá te estamos siguiendo un montón de gente que no saben lo que es el commodity por ahí entonces partemos contame un poco cómo queda el campo en esto vos justamente estabas hablando porque ahora te paraste para el campo estábamos hablando del aporte extraordinario y la conexión que haces que la sé pero contáselo porque toda esa cabecita va a ser por esta cuestión porque me parece que de nuevo en el marco de discutir cuestiones concretas y realidades concretas y conducentes en la Argentina hay que tratar de poner sobre la mesa y vos que sos comunicadora y en parte yo que digamos hago esa tarea aunque no es mi espartiz originario tenemos la obligación de tratar de poner blanco sobre negro alguno de estos debates y tal vez muchos de los que se están escuchando que también aunque no vayan a los medios son comunicadores también parece que esto hay que hacerlo ¿por qué traía colación el sector agropecuario? porque mirá hoy estamos discutiendo en la Argentina que si hay más retención hay menos retención y bla 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 y en realidad o por ejemplo si limitamos exportaciones ¿no? ¿por qué estamos discutiendo esto? por un caso particular que quiero ser muy pedagógico para no meternos en cuestiones económicas que a mí me gustan y quizás a la platea no tanto pero a ver si vos la soja o más sencillo el trigo o el maíz estaba costaba el trigo por ejemplo estaba creo la tonelada a 140 dólares hace un año atrás y hoy están 300 dólares es razonable que los argentinos cuando pagamos y compramos el pan paguimos 300 dólares o el equivalente a 300 dólares si a 140 el que producía trigo ganaba plata este es el debate cuando yo lo planteo en estos términos lo que estoy diciendo es tenemos que discutir cuánto gana más o menos cada uno y en eso volviendo a lo que me decían originalmente la pandemia está bueno que nos lleve a este debate y a esta reflexión ¿por qué? y porque el que está pagando 300 dólares la tonelada hoy en el precio del pan probablemente tiene sus ingresos en pesos tal vez está suspendido en su laburo y entonces cobra el 75% o lo echaron o no le pagan las horas extras o lo que fuere con lo cual sus ingresos no ganaron o no se duplicaron en dólares como pasó con ese sector esto es ¿se entiende? no estamos discutiendo que ese sector pierda plata nunca estamos discutiendo eso igual cuando hablamos de sectores cada uno que esté relacionado con ese sector te va a decir que es el sector perjudicado que es el que más tuvo que sufrir en su momento determinados gobiernos de turno o sea yo creo que entiendo de dónde vas no hay debate al respecto no hay debate al respecto por eso creo que hay que ser honestos en los debates a mí me parece muy bien pero eso no es así el sector no le fue mal algún pequeño productor de algunos segmentos sí pero ¿sabés qué pasa? cuando nosotros discutimos la retención a la soja que es un sector al que nunca le fue mal y en realidad lo metemos detrás del productor vitivinícola nos equivocamos porque el vitivinícola sí probablemente le fue mal entonces hay que atender la problemática del sector de fruta de pepita no sé pero ojo con los demás debates o confundir con que todo es lo mismo no es todo lo mismo y en una frase tuya o en una respuesta tuya me das tres disparadores diferentes que me encantaría ahondar y que creo que bueno no vamos a por todo así que voy a ir eligiendo control de precios es un tema que te quiero preguntar que seguramente a todos los que nos están mirando les interesa vos hablaste del aumento del precio del pan ahora vamos a eso pero antes que nada no lo quiero dejar pasar porque sé que es muy importante vos hablabas de distintos informes que estás trabajando y sé que sos director del CEPA y está bueno que nos cuentes un poco porque sé que hay mucha gente que no lo sabe qué es el CEPA cómo influye socialmente el CEPA cómo nace el CEPA o lo que nos quieras contar para que entendamos un poco qué haces ahí el CEPA se llama Centro de Economía Política Argentina nosotros lo creamos hace ya varios años tal vez siete o ocho años el origen eran varios mayoritariamente economistas pero no exclusivamente economistas que estudiábamos en la maestría de Economía Política de Flaxo y que diría que el trazo importante de esta cuestión es nosotros siempre nos pareció que la academia por ejemplo tenía grandes debates pero debates con tiempos episcopales digamos que tardaban lustros es decir vos estabas discutiendo siempre para atrás lo que estabas viendo lo que ya había visto es lo que ya había pasado muy valiosos por cierto y que quizás hay gente mucho mejor que nosotros para esos debates y a la vez veíamos que el debate público estaba muy carente de argumentos y esta había como un agujero fenomenalmente grande en el medio y siempre nuestro objetivo fue tratar de intervenir en eso nunca nos dedicamos particularmente a la comunicación pero descubrimos que ahí había algo para hacer porque uno escuchaba no sé desde algún funcionario hasta algún diputado hasta alguno del sector X que decía cosas que le faltaban un poquitito de argumentos y que a veces eso llevaba que el conjunto de la sociedad que quizás yo no sigo todos los temas de la vida terminara creyendo o no en esa persona porque me caía bien la cara que se yo porque hablaba bien y no por los argumentos que tenía ¿no? conclusión siempre nos pareció oportuno tratar de trabajar en argumentos así que si querés resumida SEPA pretende aportar al debate público argumentos desde una mirada clara que no ocultamos y que tenemos pero que es perfectible discutible y que es sano el debate digamos de hecho nosotros lo fomentamos con distintos actores y sectores bueno pueden coincidir o no pero son datos o sea es lo que decíamos que bueno esto de tomar la información en base a un análisis empírico sé que lleva mucho trabajo atrás los pueden seguir por las redes sociales SEPA tiene redes sociales y mantiéndonos un poco en esto que estuvieron elaborando en los últimos tiempos es el tema de los precios contanos un poco para vos a qué se debe esta disparada de precios que tenemos esta inflación incontenible y por un lado que lleva a que se relacione con todo hablábamos de paritarias hablábamos de hasta de la ley de movilidad jubilatoria o sea todo tiene que ver con todo en este país y terminamos echándole la culpa hoy a la inflación bueno a ver la inflación como fenómeno de la economía efectivamente es multicausal tal como dice el ministro de economía y demás mayoritariamente hay consenso al respecto salvo la mirada más de corte liberal y de origen marginalista y de la escuela marginalista me refiero Marshalliana y de Friedman y demás que cree que es la emisión monetaria y nada más en general la mayoría considera que hay un montón de causales también podría ser en determinadas cuestiones la emisión monetaria en qué cuestiones por ejemplo si vos no podés producir más y solo emitís ahí podría darse determinadas cuestiones habría que agregar algunos elementos más pero podría generar presiones de tipo inflacionaria no es lo que está pasando en la Argentina hoy salió el dato hace un rato de capacidad instalada que está en el 65% si podés producir más sí, claro podés producir más conclusión además tiene una formulita que no viene al caso no voy a meter en eso te pido que no que se conjuga hoy para la cuestión inflacionaria bueno yo creo que en el marco de digamos de la confluencia de algunos distintos aspectos hay dos que toman mucha preponderancia y valor el primero de ellos tiene que ver con algo que mencionaba antes que es el precio de los commodities los commodities son básicamente aquellos productos que tienen precio internacional porque tienen un mercado internacional maíz, trigo, soja petróleo demás no sé, oro en el caso del oro no es poco significativo pero supongamos y una aproximación a la carne la carne no es un commodity pero hoy tiene un funcionamiento aproximado porque China nos compra como medio que todo lo que produzcamos podría llegar a compararlo conclusión le pone una especie de referencia de precio con lo cual que esos precios estén muy altos tiene un efecto de presión sobreprecio ¿por qué? de sobreprecio local muy sencillo si yo soy productor de maíz y además exporto supongamos entonces yo produzco 100 toneladas de maíz lo puedo exportar y lo exporto a un precio X supongamos 300 dólares la tonelada perfecto si vendo el maíz o el trigo en el plano local para no sé para el que produce cerdos en la Argentina para el que produce pollos en la Argentina para el que produce carne vacuna en la Argentina que en el feedlot necesita de maíz o toda la cadena de producción de lo que es hidrato de carbono con el trigo lo quiero vender al mismo precio no voy a venderlo a menos de 300 dólares la tonelada si lo puedo exportar y lo vendo a 300 dólares la tonelada conclusión hay un problema que va a tensar siempre sobre los precios porque en el mercado local si suben el precio en el mercado internacional yo quiero hacer lo mismo ¿bien? conclusión ahí hay una cosa para mirar y hoy tiene mucho que ver con la cuestión de los precios la otra cuestión es que yo lo que veo es poca vocación ahora lo voy a decir sin ánimo de sí pero porque a veces se genera alguno que cree que uno políticamente correcto Hernán no pero para para correrme del lugar que a veces te ponen que es un lugar común que no no me parece demasiado significativo que es a ver vos tenés un contexto hoy de remarcación de precios que tiene como finalidad mejorar la tasa de rentabilidad dicho de otro modo si yo miro la remarcación de los precios está disociada del aumento de los costos cualquiera de los que estamos acá tenemos incorporado casi por naturaleza que el precio es el costo más un nosotros en la economía lo llamamos un markup una especie de tasa adicional que es tu rentabilidad bueno si yo hago ese cálculo hoy la remarcación no se explica por eso el tipo de cambio no me explica el aumento de los precios no me lo explican los salarios no me lo explican las tarifas pero entonces ¿qué es lo que está pasando? bueno yo lo que creo es que en el tipo de mercado que tenés en la Argentina particularmente en el sector alimentos que está altamente concentrado en grandes oligopolios un dato muy ilustrativo cuando entra al supermercado el 75% de lo que tenés en la góndola lo hacen 20 empresas con lo cual tienen un poder fenomenal para influir sobre el precio bueno ¿qué hacen estas empresas? Arcor y Molino Ría de la Plata acaban de presentar un balance con ganancias fenomenales fenomenales ¿por qué? ¿por qué han remarcado? ¿por qué encuentran plafón para la remarcación? y acá paso al segundo parte de ese proceso dato de color no se refleja con respecto al tratamiento que le da a sus trabajadores bueno vamos a esa parte a esa parte a ver y te lo digo en términos agregados más allá de los trabajadores de sus propias empresas hace unos días se discutió en el consejo del salario un aumento del 35% del salario mínimo vital y móvil supongamos por un segundo que ese aumento se produce mañana 35% mañana aumenta el salario mínimo perfecto yo produzco fideos aumento el precio recordemos recordemos que este aumento no es 35 va a ser en 7 cuotas recién lo vamos a ver reflejado en febrero 2022 hay gente que por ahí no lo sabe esto perdón vamos de nuevo igual voy a una cosa una explicación muy sencilla de por qué sucede lo que sucede supongamos que mañana aumenta el 35% pónganle el valor que sea yo tomé el 35% porque es efectivamente lo que está previsto que aumente en el próximo año perfecto supongamos que solo aumenta el 35% mañana yo soy productor de fideos y aumento los fideos 35% mañana en la práctica lo que sucede es que yo con mi aumento de precios me estoy quedando con el esfuerzo de la discusión paritaria ¿se entiende? todo lo que va a la paritaria me lo traigo yo en mi en mi remarcación de precios conclusión hay que entender el precio una cosa que suele no decirse pero el precio es el mecanismo de transferencia de ingresos por excelencia cuando yo aumento los precios me estoy quedando con un cacho de tu esfuerzo tan sencillo como esto y ojo porque esto no es solo entre el empresario y el salario y los trabajadores es también intraempresa es decir volviendo a la empresa PyME de San Martín cuando Paolo Roca que es monopólico en Laminados le vende a un precio zarpado a Fedele que está en Costa Esperanza en San Martín se queda con un cacho del esfuerzo de Fedele este es el problema ¿se entiende? es decir intraempresa también pasa eso hay transferencia de ingresos intrasectores y creo que en general hay consenso de que uno quiere que le vaya un poco mejor a las PyME porque genera empleo bla 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 bueno ojo porque también ahí se está discutiendo ese mismo proceso me encantó bla 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 ok y entonces si el problema es ese ¿cuál sería el freno? ¿cuál sería la política económica aplicable? yo soy muy partidario de las regulaciones muy partidario regulaciones que no están y no ponen en jaque la ganancia de las grandes empresas en la Argentina no lo ponen porque empíricamente está demostrado que no lo ponen recién ponía el ejemplo de dos empresas Arcorismo Lino y Río de la Plata que tienen rentabilidades tremendas y además un montón de cosas que no voy a entrar de particularidades de cómo esos grupos empresarios en realidad logran apropiarse de márgenes adicionales ahora cuando hablo de regulaciones ¿a qué me refiero? bueno creo que desde el Estado tiene que haber una intervención activa en el proceso de la formación del precio que en general en la Argentina al menos no conozco tanto las experiencias de otros países pero en la Argentina sí lo puedo decir es muy opaco cuando nosotros hablamos de precios creemos que es una cosa y bueno no tenemos ni idea de si ese precio es real si está asociado a los costos un poco lo que decía antes cuánto se lleva cada uno hay que ver un poquitito cuánto se lleva cada uno volviendo a la etapa de la nación hoy la etapa dice los productores están llevando solo el 36% del aumento de la soja básicamente es una cosa muy sintomática la etapa de la nación le están pidiendo al Estado que intervenga en la cadena no está mal al contrario hay que poner el asterisco que decía antes ojo se está acordando un poquito seguro que entró una llamada ahí va bueno no te estamos escuchando Hernán bueno ahí va ahí va ahora está bien que el Estado venga bueno se está acordando se está contando vamos a esperar un poquito que se normalice la comunicación si él sigue hablando ahí volví si estamos escuchando cortado ahí se fue Hernán ahora vuelve seguro bueno justo en un punto crucial nos está pasando al tanto de por qué cómo hacía el análisis de la etapa del diario de la nación estábamos hablando de la intermediación de precios de esta necesidad de quizás de que haya una regulación específica tema candente tema que cada vez que se habla de regulación cada vez que se habla del Estado presente en más aspectos de nuestra vida genera toda una controversia hoy se está hablando de las regulaciones en cuanto a las libertades individuales respecto de la cuarentena y eso ya genera un ruido importante en la sociedad imagínate imagínense ustedes cuando hablamos del bolsillo del día a día pero como nos resumía Hernán y él dice que no es pedagógico pero la verdad que es muy pedagógico lo pudimos seguir todos aquellos que no sabemos de economía demasiado y lo pudimos entender nos hizo un pasaje por todo lo que son las funciones económicas yo no lo veo si lo tengo que agregar y André lo puede agregar yo estoy acá no, no estoy acá y está ahí Hernán no, Hernán está acá está ahí con nosotros aunque no lo veamos aunque no lo veamos la estabas estirando para el ejercicio televisivo te digo terrible Hernán te están llamando terriblemente la gente quiere saber la gente pide consejos a Hernán constantemente y ahí vemos es una persona muy importante estamos contentos gracias que nos da tu tiempo y bueno excelente como siempre Tamara las preguntas yo dije Hernán por ahí fue muy fuerte la pregunta que te hizo Tamara se fue se retiró y después estoy un poco curtido me imagino ¿en qué programas estás Hernán? ¿en qué programas estás que son terribles que no te dejan hablar? ¿en cuál estás? oficialmente yo estoy en A24 y América los domingos así que ese es mi programa más fijo digamos ¿con Mauro o no? sí claro sí estaba con Mauro empecé con él un periodista fantástico y además yo la verdad que tuve la oportunidad de conocerlo más humanamente y era una persona fantástica a mí me me tenía mucho cariño y mirá que teníamos miradas comunes en algunas cosas en otras no pero una persona tremendamente respetuosa de mi forma de ver al contrario me provocaba porque siempre creía que era útil para el debate las miradas diversas pero bueno hay que tener ganas de hacer eso y una cosa que él solía decir en la radio que yo siempre intento retomar él decía hay que que la objetividad te tiene que doler porque vivimos en un mundo donde a veces da la impresión que la comunicación lo decía el que acaba de uno el director del Washington Post que acaba de jubilarse Barton se llama si no me equivoco de apellido y decía algo así como que vivimos en una sociedad donde la comunicación juega un rol de reafirmación de lo que uno está preeligió anteriormente y que eso es una gran limitación porque te anula la posibilidad del debate crítico yo empecé esta charla diciendo que bueno que podemos tener un espacio de reflexión y analítico porque efectivamente creo que es una sociedad que en alguna parte se ha atado de pies y manos en esos debates y que las redes me ayudan porque las redes son demasiado impersonales y te pueden decir cualquier cosa y no hay tiempo para discutir ni para reflexionar y demás y además porque creo que en la cosa presencial uno es más fácil que encuentre puntos en común ¿no? a mí me ha pasado debatir con gente que no tengo nada que ver pero bueno debatimos y no tenemos por qué confrontar más allá de ese debate y lo he podido hacer cuando es presencial es mucho más sencillo ese proceso por eso no sé si quizás en los medios de comunicación pero bueno y en los medios de comunicación Hernán ¿vos crees que se dan vos? bueno recién contaste tu experiencia con Mauro sé que tenías una experiencia muy cercana que estabas en la radio con él también pero vos crees que en la tele hay lugar o al menos hay ciertos programas en donde se pueda llegar a dar un debate en el vino en donde se puedan escuchar más de una voz sí creo que sí yo suelo no hablar demasiado de la de la cuestión de la comunicación en términos generales porque me me considero impostado en ella digamos me considero partícipe pero no no me considero con la autoridad para para reflexionar o hacer críticas y demás sí me parece que mi análisis es más general de la sociedad creo que a veces buena parte de los medios digamos tienen un sesgo muy orientado a la cuestión del negocio económico y de los intereses que representan y esto es un gran problema de objetividad no tienen nada ni la van a tener y eso creo es un gran problema es un gran problema no soy un experto para decir cómo se hace para abordar esta cuestión pero creo un problema creo que hay diarios que vos lees la tapa y no tiene sentido la verdad que no bueno pero está bueno está bueno esto de la información y que haya instituciones que quizás aporten datos como para que uno le empiece a hacer ruido determinadas cosas ahora vos me decís en los medios me siento impostado ¿en dónde no te sentís impostado? en la política yo quiero ir ahí contame qué haces en la política qué haces en San Martín estamos haciendo un picadito un poco de todo porque hay mucho para hablar con vos en realidad en el mundo en el mundo de la economía no me siento impostado y tampoco me siento impostado en San Martín que es mi distrito y que es el lugar donde vivo que he caminado mucho que conozco que me siento muy a gusto así que ahí me da mucho placer suelo el sábado por ejemplo he visitado nosotros estamos haciendo un relevamiento junto con Aiza en un barrio allá en Villa Hidalgo que no tiene Club Acas y en realidad Aiza ha hecho la obra allá de Club Acas y estamos acompañando el proceso digamos territorial si se quiere para avisarle a los vecinos que pueden conectarse una serie de cuestiones la conexión es de cada vecino y demás es una cosa que me da mucho placer poder hablar con los vecinos saber cómo está qué les pasa poder dar una mano obviamente te imaginarás imaginarán aquello que nos están viendo que particularmente en este contexto pero en general en un barrio cualquiera sobre todo el conurbano donerense tocas el timbre y hay infinidad de necesidades así que el hecho de poder quizás aportar alguna solución a eso también me da mucha satisfacción que es un granito de arena uno lamentablemente no puede resolver el universo de problemas pero sí aportar alguna solución Sí, me consta que me llegan las consultas a veces de San Martín y te las derivo y la gente encuentra respuesta ahora en San Martín recién debatíamos antes de que iniciara esta charla cuál es hoy tu posición vos sos concejal si tenés una suplencia como concejal ¿cómo estás hoy? No, yo soy concejal desde hace rato es mi segundo mandato que vence ahora en diciembre en realidad tiene una incompatibilidad de cobro de plata digamos con lo cual yo he renunciado al salario pero ejerzo como concejal porque básicamente el oficialismo local me ha pedido en parte que digamos ayude en esta etapa donde desde el espacio político participo no se necesita un poco tratar de amalgamar miradas y demás así que en particular es esa situación yo de todas formas dedico mucho tiempo a mi tarea territorial porque creo que más allá del rol que uno pueda tener en materia legislativa hay una cosa digamos en la problemática cotidiana que el vecino necesita y necesita de soluciones concretas y a veces no sabe ni dónde ir con lo cual en ese sentido me parece que el hecho nosotros decimos caminar bueno estar todo el día si podemos en la calle hoy con las limitaciones del caso obviamente la pandemia te impide buena parte de la tarea lamentablemente pero bueno es la etapa que nos toca y esto que caminás la calle si yo te pregunto quién necesita el ciudadano de San Martín o quién necesita el argentino la argentina de a pie que le decimos nosotros qué es lo que más está reclamando hoy sin duda la recuperación del poder adquisitivo me parece que no hay dudas al respecto creo que es el quí de la cuestión de este año digamos yo le he dicho en infinidad de oportunidades eso tiene dos variables una es la variable de ingreso nominal digamos las discusiones relacionadas con las paritarias entre otras cosas y por otro lado obviamente la discusión de los precios que hablábamos antes esa conjugación permite estar el poder de compra mayor o no y creo que eso es lo que atraviesa la mayoría de las cosas en un contexto complicado porque además si vos ves hoy en términos de empleo por ejemplo de salario no tanto pero en términos de empleo has perdido 102.000 puestos de trabajo registrados lo cual y no los recuperaste cual es un problema y te diría después en particular en San Martín hay dos cuestiones San Martín necesita cuestiones de índoles estructurales todos aquellos que son de San Martín lo conocen San Martín es como un rectángulo que tiene una parte digamos de la parte del oeste pegada entre el Camino del Buen Aire en particular y perdón entre la Marques y el Camino del Buen Aire toda esa franja que nosotros denominamos el área de Reconquista porque sigue la cuenca del río Reconquista que necesita de todo básicamente porque bueno recién les mencionaba la situación de este barrio que no tiene cluacas buena parte de eso no tiene cluacas a partir de tener un 65-70% de la transurbana con cluacas y con obras de agua fíjate estamos en el primer cordón y todavía hay zonas y barrios que no tienen agua corriente por suerte hoy se están haciendo las últimas conexiones para que San Martín llegue al 97-98% que es prácticamente la totalidad porque siempre te queda alguna partecita marginal pero bueno y después necesita cuestiones estructurales o aquellos que no conocen la marca que se va de nuevo necesita se han construido un par de paso nivel pero entiendo que hay en carpeta algunos más y demás obras estructurales y por otro lado San Martín necesita algunas soluciones vinculadas al tema de seguridad esto es como una cosa excluyente San Martín lamentablemente yo creo que en buena parte por su ubicación geográfica San Martín está entre el norte y el oeste aquellos que saben un poco más de las cuestiones vinculadas al tema de seguridad saben que nuestra posición geográfica no nos ayuda en el sentido de que estás en un lugar de ingresos relativamente elevados o cercanos a los barrios de ingresos elevados y a la vez de sectores o de barrios digamos que tienen poca transurbana y demás y esa conjugación la verdad que nos ayuda yo creo que ahí hay que ponerle mucho hincapié para que particularmente en el tema de la droga y que creo que eso atraviesa cuestiones centrales de la seguridad es como una gran deuda perdida bueno lo tenés bien estudiado veo que el día a día del contacto con la gente de San Martín quizás esto es tu segundo mandato hace que conozcas a San Martín como la palma de tu mano y te alcanza esto de ser conceptual o va a ser por más en San Martín no voy a hacer la primicia no estamos lejos aquellos que me conocen no voy a mentir les saben de de mi vocación y este y yo he sido candidato intendente en dos oportunidades y en la tercera no lo fui bueno porque el espacio político digamos hubo se priorizó la necesidad de hacer un aporte al orden nacional y provincial en la última elección y digamos decidimos no jugar que yo no encabezo una lista alternativa así que no no voy a ocultar mi mi vocación de llegar en algún momento a ser el intendente de San Martín es una cosa que me gusta que me atrae que creo que puede hacer un aporte yo con un conjunto compañeros y compañeras que hace rato caminamos conocemos y que queremos transformar algunas cosas y esta es un poco que mencionaba es un hecho hoy en la práctica tenés un hecho que quizás estando en otra posición de poder podrías ayudar más usar más no sé digo desconociendo quizás el espacio político yo la verdad que haber dicho esto que mencionaba y que obviamente sobre todo en la elección de próxima en el 2023 en algún lugar de mi cabeza está por ahí digamos no lo voy a ocultar no es la prioridad naturalmente en este momento en Argentina que necesita de todo y donde yo creo además que hoy mi rol es claramente aportar en la territorial y ahí es a Martín haciendo lo que estoy haciendo porque la gente y mis vecinos sí bueno vamos a cerrar te voy a ir cerrando la entrevista en un momento porque sé que estás estás como ahí volví estoy un poco requerido sé que no tenemos tanto tiempo me encantaría tocar un montón de temas pero sé que estamos cortos de tiempo permitíme terminar en esto no y quizás en el rol de los debates económicos que creo que ahí sepa y tal vez yo en algunas cosas puedo hacer un aporte pero es eso yo nunca quise ni quiero poner mis objetivos personales por encima puede sonar demagógico pero la verdad lo siento así por encima de aquellos proyectos que creo que pueden ser transformadores y en esto digo si alguna vez creo que hay alguien más representativo que pueda hacer un mejor aporte y demás en el ámbito que sea a mí me va a dar poniéndome los desafíos al hombro lo he hecho lo hago siempre no me preocupa luego de algunos años tengo 44 años también me siento mucha satisfacción en hacer un aporte en una construcción mucho más trascendente que la mía y no tengo no me vuelve loco un proyecto personal lo tengo muy claro no me inquieta no me preocupa si tengo vocación yo no creo no creo que pueda ser un aporte y tampoco soy ingenuo ni voy a negar las cosas que me gustan bueno un poco la política es eso poner a veces los objetivos personales por el bien común y yo te escuché una vez en una entrevista decir que elegiste la política para poder cambiar y me gustaría que me expliques un poco por qué estás metido en política porque no es tan fácil lleva mucho tiempo mucho esfuerzo y dejar muchas cosas también postergadas en lo personal mirá la vocación originaria yo te diría que proviene de dos cuestiones mi mamá fue catequista buena parte de su vida y en general siempre tuvo un anclaje con lo social muy importante ella era catequista en una escuela salesiana que yo hice en mi primaria para aquellos que quizás conocen un poco más la iglesia católica en particular los salesianos son dentro de los espectros ideológicos si se quiere son una una rama o tienen una mirada con mucho compromiso social y a mí siempre eso me inquietó creo que lo mamé de chiquito por eso por mi madre por mi formación en la escuela y demás y siempre fue como el eje transversal tu mamá tu mamá es psicóloga mi mamá no es socióloga estudió estudió mil cosas pero de grande se recibió de socióloga sí este y hay como una segunda decisión estructural en mi vida que tiene que ver con que en un momento quizás hacia finales del secundario y demás yo decido en realidad un poco me pregunté por primera vez un poco qué quería hacer a raíz de una cuestión no fue un poco hubo como dos etapas en eso fue un poco cuando terminaba el secundario y demás y después hubo una segunda etapa que habrá sido tipo los 22 años yo estaba terminando la universidad la verdad que tenía muy buenas notas y había una empresa que llegaba en el secundario te aclaro acá un punto porque no lo vas a decir las mejores notas con muy buenas notas acá podemos la entrevista puede decir que tuviste diploma de honor o sea y demás sí efectivamente mención cum laude se llama pero bueno no importa lo aprendí en ese momento pero en ese momento como tenía un buen desempeño no es un dato menor porque habla de tu puntillosidad y tu obsesión por algunas determinadas cosas y cómo te comprometes con las cosas en la vida entonces lo dejo como un dato de color para el que nos está mirando me sonroja un poco pero bueno retomo el debate el planteo decía en ese momento venía a la Argentina una empresa que se llama Procter & Gamble que es la empresa una multinacional que hace prácticamente todos los productos de limpieza y demás después diversificó y hace otras cosas pero básicamente en ese momento me mandan una carta un bodoque así con una presentación y me decían vos podés ser el gerente de esta cosa y queremos que te sumes al team de Procter & Gamble y bla 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 y no sé qué y entonces yo ahí tuve como un debate interno tenía un amigo Nicolás que era un par de años más grande que yo y que se había recibido y estaba trabajando en Price que era como para los contadores en la carrera original estudié contador que era como bueno la meca de esas cosas entonces yo tenía como un poco decía qué quiero ser si quiero ser Nicolás o no y ser gerente y bla 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 o quiero otra cosa y fue en el momento donde dije yo quiero otra cosa y me tiró mucho más esta cuestión de lo social y dije yo quiero tener más compromiso y de hecho en ese momento yo ya ya militaba y participaba en los movimientos sociales sobre todo en la resistencia al modelo neoliberal de los 90 y en ese momento nosotros participamos en la CTA en la Central de Trabajadores Argentinos y me acuerdo que como reacción a eso fue lo contrario yo fui a hablar con algunos dirigentes y yo le dije che miren estoy a punto de recibirme aprovechenme un poco porque la verdad nada gracias yo aproveché poder hacer algunas cosas y qué sé yo pero la verdad que tengo ganas de meterme un poco más y terminé ahí fue como un proceso muy acelerado donde bueno terminé con muchas responsabilidades en muy corto plazo que en alguna que los pagué un poco físicamente porque tuve gastritis hice a los 23 24 años pero bueno gran aprendizaje hace todo es joven toma decisiones abruptas la familia también o sea fuiste padre muy joven eso también en el medio claro tuve un baby a los 20 pero bueno no pero todo eso debe marcar las decisiones que uno va tomando en la vida y está bueno esto que contás que la verdad que nunca lo había escuchado de esto de poner el ser que quiero de mi vida y solo ves para atrás tomaste una decisión que te hace feliz o te veías como gerente de Price no yo soy mira no me arrepiento arrepiento absolutamente de nada yo reviso hacia atrás y lo que si veo es que mi vida ha sido un tobogán constante no un sub y baja en realidad constante no puedo aburrirme nunca de hecho yo estoy separado hace 10 años más mi ex esposa es colega de varios de ustedes y de hecho es auxiliar de letrada de un contencioso allí en San Martín muy buena madre por cierto tenemos proyectos distintos porque a mí me gustaba a ella quizás le gustaba un poco la cosa más rutinaria y muy legítimamente está bien y a mí me gustaba todo lo contrario yo no quería un día igual a otro y sigo pensando lo mismo no quiero que mañana sea igual a que hoy me aburre este supinamente con lo cual siempre estoy buscando cosas nuevas de hecho y terminé incursionando en los medios porque soy curioso sin importar en otra entrevista voy a contar por qué terminé allí pero pero empecé a descubrir un mundo nuevo Hernán sacaste algo hasta ahora lo que más me interesó es cómo entraste a los medios por favor contalo cómo entraste a los medios por favor esto es la primera vez que lo cuento pero Iván no tiene tampoco pero pero es bastante casual digamos yo en una campaña creo que fue 2011 teníamos un compañero que participaba con nosotros se llama Daniel Cabezas que él había sido productor en ese momento hacía otras cosas y demás pero había sido productor televisivo y qué sé yo entonces en el medio de la campaña yo me acuerdo que esa campaña fue bastante caótica porque en realidad nosotros habíamos presentado una lista para negociar lo que se llama negociar es decir habíamos presentado la lista para después bajarla y se dio una circunstancia muy particular en ese momento que Catopodi fue nosotros queríamos negociar con él y Catopodi se le ocurre ir con la lista de hacer por Buenos Aires en ese momento que era una cosa que se armó en 2011 que era una lista que se llamaba lista espejo iba colgado en la lista adicional pero por otro lado y terminamos compitiendo en la interna con Ivo Jusquera en ese momento el hijo en realidad del intendente pero que nosotros no queríamos discutir con él porque no teníamos nada que ver con él poco o nada un buen tipo pero ideológicamente teníamos poco con lo cual de un día para el otro nuestra estrategia voló por los aires y tuvimos que jugar en una interna que originalmente no habíamos planteado eso entonces bueno la verdad que nos fue bastante bien aprendimos montón fue un quilombo muy difícil el día de la elección nos quedó gigante bueno fue un gran aprendizaje yo lo reivindico mucho porque creo que después de eso acá con Adriana nos acordamos ese día nos acordamos bueno y qué pasó en esa campaña Daniel viene un día y me dice chico y si vos sos medio boludo me dice porque somos amigos entonces tenía mucha confianza y me dice escuchame vos sos contador sabés un montón de cosas y yo y la gente no tiene ni idea quién sos tenemos que elaborar tu perfil para que la gente no para inventarlo para que la gente sepa quién sos qué interesante imagínense el nivel de desconocimiento que tenía en materia de comunicación pero qué interesante está bueno eso bueno vamos a hacer algo nosotros armamos como toda una estrategia y en el marco de la estrategia este pusimos en valor mucho cepa porque nosotros hacíamos cepa casi a escondidas este y ya fue un poco después fue 2012 2012 tal vez la campaña en 2011 lo impulsó por decirlo de algún modo y en ese marco empezamos como a buscarle la vuelta para este poder hablar dar una opinión en materia económica naturalmente en algunos medios de comunicación así que arrancó así y después este se fue consolidando al calor del crecimiento de cepa con algunas cuestiones nosotros cumplimos un rol después de después del 2015 este fue la ruta electoral de del frente para la victoria en ese momento tomamos mucha trascendencia sobre todo en los primeros meses del 2016 con el apagón estadístico del gobierno de Macri y demás que veníamos haciendo un montón de cosas y como no había información y demás tuvimos como mucha trascendencia en los medios y ahí como que saltó y se consolidó esa etapa pero que había arrancado fíjense de manera casi casual en el marco de una pandemia y en el marco de un café boludeando con Daniel y cabeza y te pregunto algo algo más que seguramente los que nos están mirando quieren saber ¿cómo terminaste con Mauro? ¿cómo termina esa relación? ¿cómo inicia esa relación? se inicia bueno de ir repetidamente al programa en el medio hay un hecho muy feo de mi vida en particular que es no me acuerdo el año ya pero no sé seguramente la gente que nos ve algunos recuerdan pero no sabía si era algo que querías hablar yo tuve dos episodios muy feos en mi casa un episodio que habrá sido en 2014 tal vez que tiran siete tiros en la puerta de mi casa me salvé de casualidad porque algunos de los tiros atravesaron la puerta de madera de la puerta de mi casa y atravesaron toda la casa y pasaron por al lado de donde yo estaba y algunos años después entraron a mi casa la entradera a mi casa fue muy violenta muy violenta la pasamos muy mal encima yo estaba con mi hijo mayor con Agustín que cumplió 24 años hace muy poquitito el 14 no sé hoy que estamos hace unos días Agustín participa con vos Agustín es parte Agustín participa conmigo sí y estaba él con dos amigos de él que pobres se llevaron una parte horrible porque nos ataron a mi me pegaron mucho obviamente la pasamos muy mal ¿por qué traigo a colación este hecho? porque Mauro me pidió particularmente que fuera a contar esto a su programa y la verdad como yo tenía ya no participaba oficialmente en su programa pero pero la verdad que le tenía mucho cariño porque porque cada vez que iba a su programa en particular antes me preguntaban si había algún programa que se pueda hablar ese era uno ese era uno Mauro te dejaba hablar una cosa que no suele ocurrir Mauro te dejaba hablar y además era muy respetuoso muy respetuoso pero a la vez muy inteligente porque cuando te repreguntaba te repreguntaba muy bien yo si hay algo que le envidio siempre le envidia siempre fue eso como así además para para engatuzarte positivamente en el sentido de que te hacían siempre una pregunta buena que se llaman cuando entraba un poco de confianza te tiraba otra más dura pero siempre desde el respeto esa cuestión yo siempre la percibí y teníamos como mucha empatía había feeling entre entre Mauro y yo se notaba el aire desde ese momento bueno y luego de ese episodio yo la verdad si no hubiese sido Mauro no lo hice no lo hacía hice una confederación habían estado todos los medios y demás estaba muerto además cansado agotado mal mal yo mal físicamente y al día siguiente al único programa que fui fue el de él este y hicimos una entrevista que fue muy buena me emociona ahora mismo de contarla porque porque sí porque fui con Agustín Agustín de hecho estaba ahí atrás y y Mauro tuvo gestos de cariño con él que Agustín todavía los recuerda ¿no? nosotros estábamos muy conmovidos por lo que había pasado los dos y Mauro fue fue muy afectoso con los dos y y eso cambió la relación y de hecho bueno después fue medio este cuando cuando Mauro fallece lamentablemente yo subí a las redes un recuerdito que me que me hizo Agustín Aumendi un compañero que trabaja empresa que me pasa el momento donde Mauro me dice estamos en una voy a un día a su programa y me dice bueno termino la entrevista que se yo había otras personas y dice bueno bueno gracias gracias a todos y todos que se yo bueno vos te quedás ya está después vemos cómo hacemos pero vos ya sos panelista de este programa sí 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 y yo me sonrío este los dos nos reímos y y medio que quedó eso digamos y lo terminamos este consolidando después me invitó a participar activamente de su programa de radio el programa era una cosa fantástica los domingos a la mañana era una fuerza fenomenal me levantaba a las 7 de la mañana del domingo para hacer radio en Rivadavia de 9 a 12 porque además tenías que ir con todo leído este así que leía todo el sábado y lo que podía el domingo antes de llegar pero ese programa era fantástico porque ahí había un ejercicio reflexivo zarpado Mauro nos obligaba nos llevaba a él debates pero le encantaba ese debate y a mí me hizo encontrarle al periodismo ahora sí a la cuestión más periodística una mirada que yo no había conocido de antes yo creo que con esta actividad que vos tuviste con Mauro si a mí André me dice que soy periodista siempre digo que no yo creo que con toda la actividad que vos tuviste con Mauro ese máster que hiciste podemos decir que sos la verdad la verdad cuando Mauro me decía si dale fíjate lo que dice Hernán por algo fue cuando bueno pasa lo que pasa con Mauro que realmente yo para para mí totalmente evitable lo que le ocurrió porque era un hombre que por ahí se hubiese descansado no sé la verdad la gente era horas y horas de la gente agradecerle por lo generoso todo el mundo le mandaba mensajes a la familia la verdad que fue a mí me impactó te digo porque era una persona que me caía re bien era súper generoso como decía Hernán la verdad que fue un impacto porque era alguien que estaba con nosotros en nuestra casa estaban los fines de semana hacían mi hermano corregí me no recuerdo mucho pero hacían 5 horas de programa hay que llegar 5 horas a la gente más la radio pensá que que no sobra claro el domingo hacíamos 3 horas de radio y 5 al aire terminábamos molidos de hecho bueno hoy lo hacemos un poco menos de horas de radio pero mi domingo es el el día más intenso de todos es muy gracioso porque yo siempre espero que el lunes sea mi domingo y obviamente los lunes siempre es un infierno creo que para todo el mundo con lo cual no tengo domingo digamos pero un poco retomando Mauro siempre me decía no no vos ya sos vos podés hablar como periodista así que en alguna medida te doy la derecha Tamara pero yo de todas formas sigo pensando y soy muy respetuoso de la profesión del periodismo y como no he estudiado para ello sigo considerándome no periodista y siendo muy o reconociendo la generosidad si se quiere de la profesión del periodismo para aquellos que no venimos de ese sector y que tal vez se puede entender porque nos da respeto nos da respeto más que cuando vivimos por ahí con gente con mucha experiencia y uno dice bueno no yo no estudié para esto pero bueno pero te puedo decir que al aire sos periodista y estar con Mauro al lado o cualquiera así que bueno también ha sido una buena elección en tu vida o algo que obviamente no pasó por casualidad ahora como estamos en tu domingo porque hoy es lunes vamos cerrando la entrevista Andrés quiero básicamente no lo preguntamos al principio quiero que me cuentes un poquito para los que no la tienen tu orientación política y una perlita de Cristina hay muchos que la admiramos que queremos que nos cuentes algo me gustaría que me digas algo de ella y con guaca a todos yo participo del Frente de Todes en general mi historia está relacionado digamos con el espacio nacional y popular si se quiere en el sentido de todos aquellos movimientos reivindicativos de los derechos de las mayorías populares de nuevo siendo respetuoso de las distintas vertientes pero yo me siento interpelado por esa mirada y casi con la obligación de hacer un aporte tal vez un poco en la experiencia que contaba antes en algún momento también dije yo no quiero no sé ayudar en un comedor que podría ser una buena opción y está bueno y para para alguna gente es una buena vocación yo siempre creí bueno siempre pero en algún momento me convencí de que quizás mi rol en la transformación estaba o eras participando en la política y paradójicamente por mi propia historia nunca me imaginé los roles que tengo hoy yo empecé a militar en política en alguna medida con una mirada muy crítica del rol del cargo por decirlo de algún modo jamás me imaginé por ejemplo ser concejal de hecho fue absolutamente fortuita como terminé encabezando la lista en el 2013 y finalmente siendo concejal en ese año ¿qué decir de Cristina? yo que sé no te escucho perdón seguramente seguramente internamente lo buscabas yo creo que nada pasa fortuitamente pero bueno entiendo entiendo dónde vas así que bueno no te decía ni de Cristina contame algo no para mí es una una referencia yo qué sé yo soy muy subjetivo no puedo este queremos que sea subjetiva es totalmente subjetiva porque porque a mí me siento una profunda debilidad por su forma de leer la política a mí me me seduce mucho esta extraordinaria capacidad con la subjetividad del caso que tiene Cristina para ver lo que pasa en la Argentina en términos globales con una anticipación fenomenal me parece una cosa tremenda mi recuerdo quizás más lindo con ella fue en la universidad de Lanús una vuelta que debe haber sido la campaña del 13 creo en una reunión de concejales en aquel momento no debe haber sido la del 15 pero yo ya era concejal si no me equivoco de la primera sección en la tercera sección y entonces se da una cosa muy particular que yo no la había imaginado Cristina nos habilita una especie de discusión con ella sobre cómo veíamos la campaña y la situación política en la Argentina de ese momento un privilegio fantástico y me acuerdo que en ese momento yo hice una serie de reflexiones de lo que veía de caminar muy activamente San Martín recuerdo además que me llamó la atención que me prestara particular atención porque a veces uno cree que en la cabeza de Cristina están 73 cosas pasando a la vez y yo decía bueno lo que uno diga es marginal y me prestó particularmente atención y después además con una orgullida personal es una huevada para aquellos que no estamos enamorados de Cristina pero para los que estamos enamorados de Cristina está buenísimo después me retomó al final cuando hice una serie de reflexiones decía Hernán en esto y en el otro y para mí fue como una cosa fue tocar el cielo con las manos una cosa fantástica fui absolutamente feliz imagínate que si me preguntás por el momento que recuerdo con ella recuerdo ese la he visto en varias oportunidades pero recuerdo particularmente ese momento porque fue fue buenísimo ah no y esta esta quizás perdón permitime pero está buena también una vuelta voy al programa de Maxi Montenegro hace varios años la verdad no lo hace y salgo del programa y me suena el teléfono dice ¿qué pasó con Cristina? entonces yo había parado con el auto así que estaba con el auto hola me dice sí ¿cómo estás? bueno y me empieza me dice no ¿cómo bien? esto que planteaste esto otro para mí entonces tenemos también ahí un debate de cómo abordar algunas cuestiones la verdad de nuevo un privilegio fantástico pero el recuerdo más interesante de esa charla fue que me dijo porque el otro día este hace una semana atrás cuando fuiste dijeron tal cosa y vos no dijiste nada y se te iba a llamar pero bueno te llamé hoy y yo digo menos mal me llamó el día que no era para cagarme a pedos básicamente ¿no? pero fue fue buenísimo porque creo que se ilustra lo que es Cristina Cristina es este tremendamente exigente para conmigo fue además muy generoso además ¿no? porque me llegó el día que tenía algo para felicitarme además pero fue muy divertido en esa manera me podría preguntar mil cosas esto que te estás contando pero sé que estamos acotados en el tiempo estoy tratando de cerrar la entrevista de una manera o sea yo le haría mil preguntas más porque la verdad me parece que Hernán puede hablar de todos los temas y de todos dejar títulos y de todos hacernos pensar cosas de hecho no hablamos nada del asistencialismo que vos sabés que es el tema que me conmueve y que ni siquiera le decimos asistencialismo es justamente el estado presente pero bueno lo dejamos para otra entrevista así que tenés mucho para decir también André no sé si hay alguna pregunta de las personas que nos están mirando no sé no sé si Adriana Adriana quería preguntarle algo no sé Adri si querías hacerle alguna pregunta no yo no quería preguntarle sino quería decir o destacar el gran crecimiento que tuvo de ese muchacho de pelos largos al que es al día de hoy ¿no? o sea se le nota mucho no solo pasando los años sino que está bueno este este crecimiento este más allá de sus notas de honor que es un dato de color que no lo sabía pero este crecimiento que ha tenido Hernán y bueno obviamente lo mejor ahora no perdón Hernán no no yo también yo quiero que vos cierres la nota pero la verdad me encantó yo voy a cerrar un poco algunos audios porque yo creo que es el de Hernán que acopla pero bueno no me cierres sí 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 Hernán hoy se trajo voy a decir una dos cosas nada más cierro no no que me parece magnífico el crecimiento y además me encantó lo que contó de Mauro me encantó me encantó porque realmente habla también de una humildad de él y de Mauro de Mauro es como que te eligió Cristina también te eligió así que bueno algo debes tener la verdad que me encanta y te agradezco de corazón como que estás hoy acá que sé que tenés un montón de cosas para hacer pero bueno me encantó que estuvieras acá que compartieres bueno y Tamara vos que sos divina me encantó la nota yo te digo que cierres vos y tenés que desmutearte porque te mutié justamente porque el de Hernán ahí está perdón perdón el de Hernán es todo el tiempo acople me muté es censura esto Andrés a ver no bueno básicamente yo quería entrevistar a Hernán Lecher porque parece que es la parte sensible de la política al menos en Crónica he tenido la oportunidad de conocer a varios actores políticos y tuve un par de programas que compartimos con Hernán y nos tocó tratar el tema del IFE y lo que me conmovió de él justamente la llegada que tiene esa visión social que tiene de la política que me gustaba transmitirla en esta entrevista quizás algunos se quedan solo con parte del relato y está bueno escuchar creo que el joke más demuestra de su sensibilidad así que sumamente agradecida de poder haber mostrado otra cara y te dejo las palabras de cierre a vos Hernán para que le dices a todos y a todas los que nos están mirando Bueno por mi parte agradecerles las entrevistas de este tipo permiten mostrar que soy casi un ser humano que tengo vida y ese tipo de cuestiones más allá del chiste a veces ocurre que cuando uno identifica a alguna persona por algún lugar o lo que sea en nuestro caso tal vez te viene a la tele no porque sea nada significativo pero a veces hay una tendencia a uno me pasa yo soy medio prejuicioso también debe ser así y lo colocás en algún lugar y tal vez está bueno este tipo de entrevistas para estas cuestiones yo me me encanta que me conozcan de joven porque porque soy eso qué sé yo yo siempre fui una persona muy esforzada de un enamorado de las cosas que hago una persona apasional me reconozco como tal digamos soy una persona que le pone mucho corazón y que y que las sufro intensamente y las y las disfruto intensamente y en algún momento lo trabajé mucho en mi terapia creyendo que tenía que moderar eso hasta que en un momento mi psicólogo dije no bueno tenés que acostumbrarte a vivir así y descubrí que era un poco así y bueno hay momentos y momentos y nada y está bueno de esa forma pero agradecerles la entrevista descontracturada la verdad que es un placer cuando uno puede contar cosas sin tener que hacer un ningún esfuerzo de 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 buscar palabras y demás cuando tiene puede contarlo con sencillez como creo que me permitieron hacerlo en esta entrevista así que agradecerles a todas ustedes que me han convocado y a vos Tamara en particular por por la entrevista y el trato naturalmente que me han dispensado a lo largo de esta casi dos horas bueno André como son casi dos horas y es su domingo por favor liberemos bueno nada André le dijo a vos el cierre gracias a todos por haber estado a todos y todas está perfecto ya es el cierre y bueno gracias Hernán gracias gracias Tami gracias Adri nos vemos nos vemos pronto cariños Gracias por ver el video.